La presentación que nos envía Ariel Niro, que es Tensa, acompañan muchas imágenes, muchas fotografías, indicaciones prácticas, diagramas de cómo armar hornos de vidrio, la experiencia de él, experiencia interna y experiencia también práctica, muy compleja, para algunos parques puede resultar una especie de manual, pero bueno, no le quiero robar a Ariel la presentación. El vidrio en los oficios del fuego. Resumen de la monografía. Introducción. En la introducción se comenta la forma de trabajo y los tiempos que se aplicaron desde el 2004 hasta el 2012 para aprender a trabajar el vidrio en caliente, produciendo hasta aquí un incipiente desarrollo en el oficio del vidrio. Se resalta el trabajo práctico y voluntario realizado con amigos que coincidían en ese interés participando en diversos equipos. Aplicar un estilo de acción y reflexión sobre lo hecho, con la aspiración de profundizar en la pulguitud, la permanencia y el tono, fue en el mar que hemos tratado de mantener e intentamos incorporar para experimentar con este oficio. En síntesis, está presente en este trabajo el interés de simplificar un tema complejo, buscando recrear las condiciones mínimas con la intención de compartir conocimientos e intercambiar experiencias, sobre todo con aquellos que se inspiran con el oficio del fuego, en los talleres de los parques de estudio y reflexión, en el contexto de los trabajos de escuelas enseñados por sí. Y aquí viene un resumencito del capítulo 1. En el primer capítulo, se toma como referencia el encuadre para los oficios. Luego se extraen e incorporan algunas partes de la charla La Piedra, donde Silo da una amplia descripción de los trabajos con el vidrio en la historia, describiendo las técnicas, los procedimientos, las dificultades propias de este arte y definiendo con claridad algunos temas que son de interés para profundizar. En algunas partes del texto se incluyen unos breves comentarios y se mencionan algunos libros antiguos que permiten profundizar en este tema. Podemos decir que en esta investigación se diferencian tres etapas con distintos niveles de complejidad y aplicación. La primera etapa, del 2004 hasta el 2009, se comienza una búsqueda bibliográfica tratando de obtener los textos originales que fueron referencia para el desarrollo del oficio en el transcurrir histórico. Complementando el estudio se van haciendo visitas y charlas con unos pocos expertos del tema hasta lograr los primeros acercamientos prácticos al vidrio incandescente con la intención de aprender a darle forma. Esos hechos y experiencias develaron la necesidad de aprender del oficio impulsando la construcción de los primeros prototipos de hornos. Esas experiencias nos llevan a cambiar el punto de vista internalizando la referencia. Una carta de sido sobre el fuego y los oficios influye con fuerza y claridad. Luego se hace una revisión e incluyen algunos datos arbitrarios que forman parte de la historia del vidrio, citando unos pocos lugares, fechas, tipos de vidrio logrados y los libros que mayor influencia produjeron en el tiempo. Se observa ese proceso que comenzó varios milenios atrás cuando el hombre fue tomando y transformando la materia prima de la Tierra llegando mucho tiempo después, por ejemplo, a la creación de las lentes para los telescopios que permitieron extender la mirada y vislumbrar, más allá de la capacidad limitada de nuestros sentidos, la inmensidad del cosmos. Se da como un curioso ejemplo del constante avance tecnológico de este material el haber llegado a producir un tipo de vidrio de gran pureza en el espacio. Como parte del trabajo de campo, se comenta en algunos viajes por Italia y España con observaciones de primera mano de los hornos usados y las producciones con vidrio en esos lugares. Ese es el capítulo uno. El capítulo dos dice, En este capítulo se presenta una visión muy simplificada sobre las fórmulas del vidrio, las relaciones de los elementos compositivos entre sí y la síntesis a que se llega formando ese fantástico material que es el objeto de este estudio. Se describen las técnicas de trabajo históricas colocando algunos ejemplos de esos procedimientos que pueden resultar de utilidad en la práctica del oficio. Después de numerosas lecturas, reflexiones y algunas experiencias en el aprendizaje, se pasa al intento efectivo de construcción del primer horno para trabajar con vidrio. Se describen brevemente los materiales usados y las pruebas realizadas junto a los primeros fracasos. Esos fracasos, junto al interés de aprender, motivaron la construcción de varios hornos. De todos modos, esos intentos iniciales, al decantar convenientemente, fueron madurando en experiencias que permitieron las realizaciones que se describen en los capítulos posteriores. El estudio de textos, imágenes y virgos grabados relacionados con el tema se mantienen co-presentes en todo este trabajo y muchas veces se extraen de ellos pistas e inspiraciones para seguir en el tema. Capítulo 3 En este capítulo se entra en la segunda etapa de la investigación, año 2010, que se caracteriza por la simplificación de lo hecho anteriormente. Aparece la idea de hacer algunas adaptaciones mínimas a un horno tacho. Adecuando el taller, el centro de estudios del parque Punta de Vacas, se logra por fin experimentar con el soplado de vidrio en nuestro parque histórico. Como hecho significativo, se muestra la producción del primer objeto soplado con silo en Punta de Vacas, previo al lanzamiento del material sobre los oficios. Posteriormente, varios maestros realizamos experiencias con ese tipo de horno usando el instrumental más apropiado que disponíamos para el soplado en la manipulación en caliente del vidrio. Se comentan en detalle las distintas modificaciones hechas posteriormente para generar las condiciones elementales de práctica, casi como si se tratara de pruebas de laboratorio donde se van ajustando el conjunto de elementos, mejorando las posibilidades con cada ensayo, tomando siempre como base la experiencia anterior y las nuevas hipótesis que se gestaban en esas prácticas. En muchas de esas pruebas se definía un interés previamente y luego se sintetizaban las conclusiones logradas. Capítulo 3 Capítulo 4 Este capítulo y el siguiente toman la tercera etapa de investigación que va del 2011 al 2012 Sobre todo se desarrollan los aspectos prácticos para la construcción de un taller bastante elemental donde se pueda profundizar algo más en el oficio del fuego y experimentar con el vidrio. Se describe en detalle con planos e imágenes la forma de hacer un horno de fusión para el soplado de vidrio alimentado con algunos quemadores hechos en el mismo taller y otros industriales. Se incluye la descripción de los pirómetros para controlar las temperaturas. Se detalla la forma de construir otro horno mucho más simple para el recocido y templado de los objetos realizados. También se dedica una parte a la elaboración de las herramientas y algunos accesorios imprescindibles como son los crisoles, varillas, cañas para soplado, pinzas, mesas, bancos, etc. Por último, se sugiere un modo de organizar el ámbito de trabajo, las funciones mínimas a cubrir entre los operadores y los aspectos de seguridad a tener en cuenta para evitar accidentes. Se deja para más adelante el proyecto de recrear algunos de los hornos que se usaron antiguamente para intentar reproducir en ellos algunas de las fórmulas de vidrio usadas en esos momentos de la historia, tomando como referencia los viejos textos que han llegado hasta el día de hoy. Capítulo 8. Capítulo 5. La práctica del oficio es la médula de este capítulo. Tal vez es la parte más difícil de describir, porque se trata de modo de proceder y de la experiencia personal que cada uno realiza al intentar crear un oficio. Se explica una forma de usar los hornos para trabajar con el vidrio, el modo de regular los quemadores, cargar el vidrio y los tiempos aproximados que implica cada tarea. Se resaltan los aspectos de seguridad necesarios para operar con tranquilidad en el taller. Se intenta explicar los primeros ejercicios que se pueden realizar con el vidrio en caliente para aprender a usar las herramientas. Por ejemplo, el uso de la varilla para hacer una gota, luego el soplado con caña, el uso de los moldes y otras formas básicas de trabajo en este arte. Se intenta describir algunos indicadores sutiles que se producen en los numerosos pasos y procedimientos que realiza el operador casi simultáneamente y en una sucesión precisa al trabajar con el vidrio en caliente. Se comenta soberamente el uso de las distintas herramientas y accesorios. Se dan algunas pistas sobre el recocido de los objetos producidos y por último y por último se mencionan los diferentes acabados que se pueden realizar sobre los objetos de vidrio hechos. Si bien no se mencionan directamente experiencias propias de los trabajos con la ascesis, muchas de las ocurrencias e inspiraciones que se produjeron durante las distintas etapas del trabajo son reconocidas como un tenue de reflejo de esas búsquedas y prácticas espirituales. Se comenta casi al final a modo de testimonio personal un breve relato de la experiencia producida por la acción con los oficios del pueblo. Al final se incluye un pequeño glosario o vocabulario técnico con algunas palabras usadas comúnmente en este arte y sus significados. Ariel Niro dirección de Maine septiembre de 2012. Gracias. Gracias.